...económica del proyecto, la remite a FOSIL y ellos pues ya al final la analizan y con base en el análisis financiero también, pues proponen un contrato y lo someten a consideración del desarrollador y en caso de que las condiciones ya sean aceptadas por ambas partes, pues se lleva a cabo la firma del contrato, se lleva a cabo en las instalaciones del organismo, en un acto protocolario. Más o menos esto funciona así. Ahora me gustaría un poco hacer énfasis en la parte del modelo de negocio. Digamos, hasta aquí es un poco reiterar la información que mencionamos o que probimos el 30 de septiembre pasado para los desarrolladores que no nos conozcan, ¿no? Y reiterar la invitación para que nos contacten y hagan sus aplicaciones. Y ahorita lo que voy a, lo que voy, en lo que me voy a enfocar es en la parte del modelo de negocio. Porque vale la pena que estemos en un, que vayamos generando un entendimiento más profundo respecto de lo que esperamos nosotros por un modelo de negocio, por un plan de negocios realista, ¿no? Entonces, aquí lo que buscamos básicamente es, pues que la necesidad del proyecto esté bien establecida. Ahí nosotros estuvimos haciendo un esfuerzo por elaborar un borrador respecto de una presentación en la cual se toquen los aspectos principales que nosotros tomamos en cuenta para nuestros análisis, ¿no? Entonces, esa presentación se las vamos a también a, es un borrador, pero ese borrador también lo vamos a hacer de su conocimiento para que lo tomen, es como una referencia, es básicamente como una guía, es el esqueleto de lo que puede, en el que pueden ustedes plasmar sus ideas, su idea, su proyecto, de manera tal que vaya facilitando el intercambio de información con el organismo, ¿no? Entonces, digamos, en términos, primero vamos a analizarlo un poco más teórico y después ya voy a pasar a la presentación del lugar. Aquí ya lo vayamos repasando y si es que surgen algunas dudas al respecto, pues, en la medida de la posible, las atenderán a mucho gusto. Entonces, pues, para el plan de negocios lo que buscamos es que el objetivo esté claro, aquí se propone uno, pero no es que tenga que ser así, es meramente ejemplificativo, y es desplegar infraestructura que permita proveer el acceso a internet inalámbrico en 10 localidades del estado del que ustedes gusten en tres años, ¿no? Bueno, para llegar a este, pues, se requiere una serie de supuestos que nosotros necesitamos conocer para dar, para tener certeza de que el proyecto que nos propongan tiene sentido y que va a cumplir o que va a llegar al objetivo. Entre ellos, pues, algunos de los básicos, pues, es que el desarrollador sea, pues, que tenga un título de concesión, preferentemente un título de concesión única, que tenga una situación realista que haya identificado el mercado al cual va a proveerle sus servicios, que considere las poblaciones prioritarias del programa de cobertura social del programa de comunicaciones y transportes, que tenga un presupuesto, que ya tenga una noción de los costos en los que va a incidir en el despliegue del proyecto, que ya cuente con el capital social necesario para llevarlo a cabo, que tenga cierta experiencia en despliegue, que esté consciente de la dinámica competitiva del mercado en el que quiere participar, que tenga identificados los riesgos que implican este tipo de despliegues y en la medida de lo posible que tenga conocimiento de la regulación aplicable. Entre las variables que, pues, se tienen que considerar, vale la pena que ustedes nos compartan, pues, es los servicios que piensan ofrecer, si son alámbricos, inalámbricos, si es telefonía, si es internet, si es televisión restringida, etc. ¿No? El tipo de tecnología, la zona de cobertura que tienen pensada, cuál sería su estrategia de venta, cómo le van a hacer para adquirir o para conseguir las suscripciones que están buscando, los precios que tienen. Disculpame, Manuel, estamos viendo en pantalla todavía la presentación, lo que estás comentando parece que no está proyectándose. ¿Es la que tiene un tiro al blanco? Ah, el tiro al blanco, sí, correcto. Sí, en esa estoy. Ah, ok, perdón. Ahorita paso la otra, Luis, gracias por la observación, pero sí, ahorita estoy tratando de describir esta y ahorita voy a la presentación. Ok, disculpame. Sin, no te preocupes. Gracias. Bueno, y dentro de estas variables también, pues, o de esta información que queremos ver, es cuál va a ser la inversión total del proyecto, los esquemas de contratación que tienen con sus clientes, el financiamiento que buscan, entre otras, ¿no? Bueno, de los resultados que buscamos que digan es, pues, cuál va a ser el número de localidades que van a atender, el número de suscriptores que están pensando que pueden lograr, si es que van a proveer la conectividad a sitios públicos, escuelas, hospitales, pues, también vale la pena conocerlo, cuáles son los ingresos esperados para su proyecto, la cultura, y si es que, cómo están estimando el impacto social del proyecto. Ahora bien, aquí, pues, la necesidad es, por un lado, pues, la que la, la, pues, es reducir la brecha digital. Y por otro lado, pues, también como empresa, pues, una oportunidad para, para, para hacer negocio, ¿no?, y crear valor. Entonces, este, así es como en términos genéricos, en términos bastante amplios, es como nosotros estimamos que se puede plantear un modelo de negocio, un plan de negocios, y con esto voy a cambiar de presentación para, 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 para ir a la, a la presentación, al borrador que les mencionaba hace unos instantes. Entonces, segundo. Listo. A ver, ¿me pueden confirmar, Luis, si, si ahí ya se ve? Sí. Sí, yo nada más. Muy bien. Esta, esta presentación, este, este documento de, de, de PowerPoint, no tiene formato, es intencional, porque, pues, obviamente, cada una de las empresas que lo utilicen, pues, van a, van a poner ahí las imágenes institucionales y el formato que coinciden adecuado. Entonces, este, 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 esta, esta presentación es exclusivamente para el plan de negocios. Y aquí, pues, nosotros proponemos este, este índice o partir la, la, la presentación en estas tres principales rubros. Entonces, obviamente, pues, no, 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 no es exhaustiva. Los desarrolladores podrán agregar o quitar información, preferentemente agregar información que consideren relevante para, para que nos quede claro a nosotros como, como organismo y a FUSIR, nos quede claro exactamente cuál es el plan de negocios que quieran, que buscan, que buscan implementar. Entonces, lo, lo dividimos nosotros en tres secciones. El, la primera, pues, tiene que ver con la empresa, tal cual, es la situación actual del desarrollador. La segunda, pues, la segunda, tiene que ver con ya la propuesta del proyecto. En tercer lugar, lo que, lo que estamos buscando es conocer cuál sería el impacto social del proyecto. Entonces, voy a pasar sobre cada uno de las, de los, de los apartados de, de, de estos tres segmentos. En tercer lugar, de la situación actual de la empresa, pues, lo que queremos ver es, son tres, son tres rubros, ¿no? El de la identificación y conocimiento del desarrollador, los mercados en los que participa y los aspectos financieros de la empresa. Entonces, y en la parte ya del proyecto, queremos conocer los servicios que van a ofrecer, la cobertura, el segmento del mercado por atender, la estructura de la inversión del proyecto y el análisis financiero del mismo. Entonces, aquí muy importantemente es hacer este, este énfasis en, nosotros estamos esperando conocer información financiera, tanto de la empresa, cuál ha sido su, 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 su rendimiento. Y también queremos conocer la información financiera respecto de la propuesta del proyecto, ya en lo específico, ¿no? Entonces, este, digamos, para la parte de la identificación y conocimiento del desarrollador, lo que buscamos es, pues, es conocerlos, ¿no? Aquí, pues, ponemos esta información, son datos generales de la empresa, pues, si es una persona física o la denominación social, su, su RPC, la nacionalidad de la empresa, la página web, el correo electrónico de la empresa, cuál es su domicilio y queremos, obviamente, conocer el acta constitucional y conocer cómo normalmente viene la estructura accionaria, ¿no?, de la empresa. Entonces, ahí vale la pena tener también los poderes del representante legal y conocer la actividad o giro del negocio al que se dedica el desarrollador, a ver si es un proveedor de servicios de internet, cuáles son los productos que ofrece. Entonces, con base en eso, nosotros vamos conociendo la empresa con la que vamos a empezar a trabajar. También, pues, es muy importante el hecho de que la empresa tenga una concesión única. ¿Por qué? Pues, eso ya tiene, tiene autorizado el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. La concesión única para uso comercial es la que es recomendable. Entonces, nosotros hacemos en el organismo esfuerzos por si el desarrollador no la tiene, nosotros les ayudamos a gestionarla, nosotros les damos información respecto del trámite. Parece que tiene algo ante el IFT, pero no es tan significativo. Entonces, nosotros les ayudamos con eso, les damos, pues, recomendaciones como llevar a cabo el proceso. En caso de que no tengan la concesión única para uso comercial, hay otras concesiones que fueron emitidas previamente al amparo de la SCT. Es cuestión de analizarlas y nosotros, en la medida de, si esa concesión les permite desplegar infraestructura y proveer los servicios que están buscando en las localidades o en la zona geográfica que ustedes requieren, pues, con esa podemos trabajar, ¿no? Pero, sí, lo ideal es que estén en este esquema de la concesión única. Bueno, también dentro del mismo, de la información que buscamos de la empresa, es, pues, conocer qué servicios están proviendo actualmente, si es internet fijo, telefonía fija, TV restringida, etcétera, y a través de cuáles tecnologías buscamos también saber el tamaño de la empresa a través del número y el tipo de clientes a los que les proveen los servicios en la actualidad, conocer su volumen de ventas, conocer la dinámica competitiva, quiénes son sus principales competidores y la zona geográfica de comercialización que atienden en la actualidad. Ahora, después, los aspectos financieros de la empresa, pues, lo que buscamos es conocer cuál ha sido, cómo ha sido el performance de la empresa. Para ello, lo que solicitamos es los estados financieros de los últimos tres años y lo que llevan de 2021, ya sea de formación del primer trimestre o si va a ser a futuro, pues, de los dos primeros trimestres de 2021, ¿no? Bueno, estos estados financieros, pues, deberían de contener el balance general de la empresa y el estado de resultados, ¿no? El balance general para ver la foto de cómo les ha… la foto de la empresa, justamente, en términos de los activos y pasivos. En la parte del estado de resultados es ver cómo les ha ido en estos últimos años, de manera que podamos identificar cuál es la posición financiera de la empresa y ver las chances que tiene de enfrentar la responsabilidad o el compromiso de financiamiento que se está poniendo. Con base en eso, lo que vamos a nosotros a analizar es el EBITDA. Normalmente, lo que buscan nuestros posibles es que tengan una EBITDA positiva para los últimos tres años y lo que va del presente. Y, bueno, después también vale la pena conocer la utilidad neta que va a venir ahí en estos estados de resultados y conocer también una razón de solvencia que se calculaba. Ponemos aquí la referencia de cómo se calcula para que sea más sencillo. Y son los activos corrientes sumados con los activos no corrientes. Digamos, activos corrientes, pues, el efectivo que tienen. Los activos corrientes, pues, el valor de un inmueble. Y eso, la suma de eso, dividirlo entre los pasivos, entre el pasivo corriente, cuantas por cobrar o el pasivo. Es pasivo no corriente. Porque está repetido ahí. Es la suma de pasivo corriente y pasivo corriente. De tal forma que se calcule esta razón de solvencia y se determine si es que la empresa tiene una posición de solvencia adecuada. También es válido conocer el ARPU, Average Revenue Per User, que lo que te dice es, bueno, le provee información a nuestros colegas de. De hecho, sí. Respecto de cuánto. Escucho. Hay unos teléfonos, pero. Probe información. No, 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 no. Sí. Bien, bien, bien. Oye, qué bueno que me llamas. Sí, hay como hay una. A ver, la digo. Luis, no sé si nos puedes ayudar para silenciar. Sí, yo estoy silenciando. Excelente. Gracias. Entonces, se tiene, se solicita también esta medida del ARPU, pues sobre todo para ver, es un poco información que puede servir para ver qué tan exitoso está siendo esa en sus números, para ver si es que está extrayendo recursos de, 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 si está haciendo negocio, si está haciendo competitivo. Entonces, por eso es que se solicita esto, ¿no? Le da una idea de si está obteniendo ingresos considerables a nuestros colegas de Fusil, la empresa, a la hora de proveer los servicios que está proviendo. Entonces, esto es con respecto a la empresa. Entonces, después viene la parte ya del, de la, de la propuesta del proyecto y el financiamiento. Aquí lo que, lo que estamos, lo que buscamos conocer es, ya en lo específico del proyecto, es ver qué servicios se van a, a, a proveer. Aquí se ponen algunos ejemplos, internet de batalla, ya sea móvil o fijo, telefonía fija, móvil, la TV restringida. Y una vez que conozcamos estos, estos servicios, pues también vale la pena describir cómo se van a proporcionar. A través de, de, de planes, si van a ser paquetes, si van a ser empaquetados, si van a ser single play, double play, triple play, lo que sea. Pues conocerlo, también saber, justamente, en dónde lo van a, en dónde los van a proveer, cuál va a ser la, en qué estado, en qué municipios en particular y cuáles localidades. Y pues también, lo que buscamos es conocer, cuál es el número total de localidades que se van a ver beneficiar con el despliegue, ¿no? De la mano con esto, buscamos conocer, que nos digan el total de población o el total de hogares de estas localidades, de manera tal que nosotros vayamos viendo, tengamos certeza respecto de si las proyecciones que tienen en términos de número de clientes y de ingresos, tienen sentido. O sea, digamos, un ejemplo de eso que nos da idea de que no está tan bien modelado el ejercicio, es que, pues, si en una población hay mil habitantes y ustedes nos dicen que van a proveer dos mil servicios, dos mil suscripciones, pues ya va a haber algo raro, ¿no? Entonces, por eso es que partiendo de lo general, de un indicador general como es el del total poblacional, el de los hogares, pues vamos a ir viendo nosotros, identificando si es que el modelo o el plan de negocios tiene sentido. medio. Después, lo que buscamos es, ya en la parte del segmento del mercado, también, de la mano con esto, lo que buscamos, lo que queremos que nos digan es el número y el tipo de clientes objetivos para los próximos cinco años, va a estar en función, obviamente, de la población. Y para ello, esto es muy importante, queremos que nos provean información con la cual tengamos un conocimiento más profundo respecto de los supuestos que el proyecto requiere que se cumplan para alcanzar los objetivos sobre el número de clientes. Estos supuestos, pues son muy variados, tienen que ver con una estimación de la demanda por parte del desarrollador de la demanda potencial, pero pues nos pueden ahí proveer información complementaria y con muchas, de diferentes tipos. Por ejemplo, uno es que, pues si ya nos dijeron que la población tiene mil habitantes, pues si nos proveen información de que todos los habitantes en esa población, en esa localidad, tienen acceso a energía eléctrica, pues nosotros vamos entendiendo un poco más la situación, porque si no tuviera energía eléctrica, los pasos que se tienen que dar para llegar a proveer conectividad en esos lugares son más, ¿no? Entonces, partiendo del supuesto que todos tienen energía eléctrica, pues ya se hace más verosímil que se puedan proveer los servicios de manera más rápida. si tienen estimaciones respecto a la demanda a través de encuestas o que conozcan que hay una disposición a pagar por parte de los habitantes de esas localidades, para nosotros es útil todo lo que nos den, toda la información que nos proveen sobre estos aspectos nos ayuda mucho para entender y sobre todo identificar si es que las proyecciones que se van a hacer están basadas en la realidad, ¿no? Nos pueden informar respecto de qué actividades se llevan a cabo, qué actividades económicas o sociales se llevan a cabo en las regiones, en qué movimientos están o identificaron que de conectividad existen, etcétera, ¿no? Para esto nosotros en el organismo hemos hecho algunos estudios que les pueden servir de referencia, yo se los recomiendo en lo personal mucho, hay un estudio de nichos que pues cuáles son a través de encuestas identifica cuáles son los servicios, cuál es una aproximación de la demanda por servicios en diferentes lugares del país, cuáles son los perfiles de los consumidores, cuáles son las disposiciones a pagar, qué servicios se demandan, con qué intensidad, algunos análisis tal vez de precios, en fin, hay mucha información ahí que puede ser utilizada para determinar la demanda o la necesidad que exista en las localidades que buscan llevar a cabo sus despliegues. Ese estudio de nichos está disponible en la página del organismo y además de ese hay otro estudio que busca estimar pues una de, pone los pasos a seguir para estimar una demanda, ¿no? Ver tanto proyecciones poblacionales de crecimiento mundial, ver los consumos de datos y no. 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 Perdón, ya no te escuchamos, Manuel. Perdón, tuvimos por ahí algún problemita técnico. Les pido un poco de paciencia. Lo vamos a recuperar. En un momento retomamos el taller. Gracias. Bueno, disculpa. Se me desconectó la computadora, pero ¿ya me escuchan? Sí, adelante, Manuel. Lo que no está es la proyección. Sí. Un segundito. Listo. Bueno, entonces, con base en este par de estudios, el segundo estudio estima unas proyecciones de demanda. Ahí viene información relevante que pueden utilizar de referencia y con base en eso, pues, proveernos información ya en lo específico, en lo particular de su idea, ¿no? De su proyecto de inversión. También vale la pena que nos provean información respecto de quiénes son sus principales competidores y qué servicios ofrecen. De manera tal que se llegue a una proyección de ingresos que sea lo más realista posible y que sea alcanzable, ¿no? Después de contar con esa información, pues, también en la presentación que sirve de guía, pues, vale la pena que nos prueban información respecto de la estructura de inversión del proyecto. En particular, el monto total de inversión, que es un despliegue por 20 millones de pesos, pues, ahí el porcentaje sería 50 a 50 deuda, 50 deuda, 50 deuda, 50 deuda, podría ser 10 millones de pesos de financiamiento y 10 millones de pesos de capital provisto por parte del desarrollador, ¿no? O sea, en el numerario o en equipo. Entonces, con base en esto, ya se tiene esta estructura. Vale la pena destacar financiamiento, es para CAPEX exclusivamente, entonces, también vale la pena conocer cuáles van a ser los destinos, los recursos, ¿no? Entonces, si nos pueden decir, si nos pueden proveer un presupuesto de los materiales del equipo que van a comprar, pues, es información valiosa para nosotros. Entonces, también quisiera mencionar la parte de las garantías. Como ya habíamos dicho, las garantías van en una proporción de 1 a 1.27 respecto del crédito. Esto es, si solicitan un crédito por 10 millones, habría que proveer una garantía, un bien inmueble, por 12.7 millones de pesos, ¿no? Ok, hasta aquí con la estructura. Después, ya en lo referente a las proyecciones financieras o el análisis financiero y evaluación del proyecto. Lo que les recomendamos que nos provean son proyecciones financieras del estado de resultados para los próximos cinco años y del estado de flujo de efectividad. En un momento más los abordamos. Y así como ven la parte de la amortización del financiamiento. Entonces, para la amortización del financiamiento hay que considerar que, como bien dijimos, hay un periodo de gracia de repago del capital que es de seis meses. En el séptimo mes ya se empieza a pagar, se empiezan a hacer las contribuciones a capital. Ahora bien, en la parte de intereses, aquí hay que hacer una aclaración. Es que el financiamiento empieza a generar intereses desde el primer mes. Lo que pasa es que no se pagan durante los primeros tres meses, pero se acumulan al cuarto. Entonces, en el mes, en el cuarto mes, se tendrían que pagar los intereses del primer, segundo y tercer mes, ¿no? Y ya después, a partir del quinto mes, pues ya sería la paga propuesta para cada uno de los meses. Ahora, aparte de cómo esperamos nosotros que estructuren sus proyecciones, aquí hay un estado de resultados de ejemplo. Pues lo principal que vemos aquí, la importancia de que sus proyecciones de ingresos estén bien fundamentadas, es que van a ser como la parte popular de sus estimaciones respecto del proyecto. Esto es para el proyecto en particular. Entonces, vamos a tener ahí ingresos por los servicios. Aquí, pues estos números son meramente ejemplificados, tienen nada que ver. Pero, pues ahí la idea es que ustedes lleguen estos espacios con información que estimaron del ejercicio que habíamos descrito previamente. Entonces, a estos ingresos le vamos a restar, perdón, le vamos a restar el costo de ventas y con eso vamos a obtener la utilidad. Entonces, aquí están estos resultados. A esa utilidad bruta, si le restamos los gastos operativos y administrativos, pues vamos a llegar a la EBITDA, que es la EBITDA que nos piden FOSIL, ¿no? En la medida de lo posible, pues estos indicadores de EBITDA tienen que ser positivos y, pues, si son negativos, también son considerados, pero, pues, digamos, dan, para la proyección del proyecto, pues, dan la información de que no es tan buena idea, ¿no? A esta EBITDA le quitamos los componentes de depreciación y amortización, nos queda la operación, que es la EBITDA, a la cual, si le restamos los gastos financieros, repagos de capital, etc., de préstamos, intereses, etc., Lo que vamos a llegar es a que, a una utilidad antes de impuestos y cuando le quitamos los impuestos, pues, ya tendríamos la utilidad neta, que es el otro requisito que solicitamos previamente para la empresa, ¿no? Entonces, este, así es más o menos como estamos esperando que nos provean información respecto de los resultados del proyecto en particular Y con base en eso, ya después tendríamos unas proyectos financieras, el estado de los resultados del flujo de efectivo. Ahora, si vemos, acá terminamos con la utilidad neta para cada periodo. Aquí empezamos con la utilidad neta, que es lo que está en azul. Y aquí, de esa utilidad, ya en un estado de flujo de efectivo, lo que tratamos de determinar es cuánto efectivo se tiene el principio y el final. Y para lo cual, a esta utilidad neta le vamos a descontar las actividades, o vamos a considerar las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Aquí es, en la parte de las actividades de financiamiento, es donde ponemos los préstamos, aquí en un caso, bueno, ponemos aquí la información hipotética de un financiamiento de 10 millones, entra como positivo, la atención de préstamos bancarios, y el pago de los préstamos se pone aquí en negativo, y ya vamos viendo, ¿no? También se pone la parte de, ya en una fase posterior del proyecto, pues, los dividendos para los accionistas. Las actividades de inversión, pues, al principio van a ser las inversiones que se tengan, son aquí 20 millones, que es en el rubro de propiedades, planta y equipo, pues, si el crédito fue de 10 millones y se van a aplicar, y se van a aportar otros 10 millones de capital, pues, estaríamos invirtiendo 20 millones, que es la suma de estos componentes que están en rojo aquí. Ya en la parte de operación, pues, están los rubros de cuentas por pagar y por cobrar, la depreciación y estos impuestos. Son ejemplos, ¿no? Entonces, es como referencia, es una forma de estructurarlo. No quiere decir que sean todos los rubros que tienen que incluir en sus flujos. Va a haber otros rubros que, si ustedes consideran, pueden agregar puntitos suspensivos que están en cada uno de los apartados, ¿no? Entonces, con base en esto, pues, lo que se ve es que aquí, en este ejemplo, pues, al principio del año tenías 50 mil pesos y al final terminas con 15 millones. Así se tendría que calcular para los siguientes años. Y, bueno, ya por último, vale la pena, pues, dentro de la información que nos transmitan, si es que pueden calcular estos indicadores de rentabilidad del proyecto en sí, que es básicamente la evaluación del mismo, pues, es el cálculo del valor presente. Lo que buscamos es que todos los proyectos tengan un valor presente en esto positivo, ¿no? Y conocer también el punto de equilibrio, es decir, en qué momento del tiempo el proyecto ya empieza a ser, se paga, se termina de pagar y comienza a ser rentable, ¿no?, para la empresa. Entonces, es definir a partir de, digamos, pues, el año 3, yo ya empiezo, yo ya cubrí todas mis inversiones y estoy empezando a generar los recursos que me permiten obtener las ganancias del proyecto. Entonces, eso está aquí con la parte del análisis financiero del proyecto. Y, por último, la parte de impacto social. Aquí, como nosotros entendemos o podemos dar cuenta de que el proyecto va a tener un impacto social positivo, pues, es básicamente que nos digan el número de suscriptores que obtendrán en los diferentes servicios, el número de localidades que… y el número de localidades atendidas que son… que están determinadas como localidades prioritarias conforme al plan de cobertura social de la SCT. y nos den información respecto del número y dirección de los sitios públicos que están interesados en atender y cuál es el… digamos, en este apartado, que nos también nos digan de cuánto tiempo lo van a proveer en condiciones preferenciales o incluso gratuitas, ¿no? Y ya por último, vale la pena conocer cuántos… cuántos empleos se van a generar para el proyecto y su tipo, ¿no? Si es permanente, también el tiempo urbano o urbano y el tiempo en el que se van a… en que esos servicios van a ser requeridos. Una vez que ya tenemos toda esa información, puede ser que FOSIR tenga dudas respecto de algún tema en particular, lo cual, pues, ellos también podrán solicitarlo, ¿no?, en el… durante el proceso de gestión del trámite. Con lo cual, pues, se va completando el expediente y con base en eso, pues, ya se completa el plan de despliegue y, pues, ya se… se cumple con uno de los requerimientos de la aplicación. Bueno, Luis, aquí sería la parte de la presentación. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Me parece muy… que es información muy interesante. Tenemos por aquí algunas… nos han compartido, nos han dicho, por favor, compartirnos sus correos. Julio César Rivera, muchas gracias. Roberto Sanzido, también nos comparte su correo. Alma Rendón, bueno, nos comenta que tiene… hay alguna información que puede compartir, por si estamos… están interesados, lo compartiremos con ustedes. Tenemos por aquí… Carlos Guadarrama, también nos comparte su… su correo de la Ciudad de México. Fernando Baruch nos pregunta… si es… tenemos la pregunta y… Angélica Palma, de aquí del organismo, nos hizo favor de… de… de apoyar con la respuesta. Nos preguntaba… Fernando, con respecto al IFT, ¿es posible tener autorización de comercialización o es forzoso tener concesión única? Y Angélica nos aporta que… si es para financiamiento con la banca de desarrollo, es necesario tener concesión única. No sé si quieras ahí agregar adicionales, Manuel. Sí, el tema con la concesión única es que… es la… es la concesión que te ampara para desplegar infraestructura. La comercial… la… la… la autorización solamente te permite… eh… comercializar… eh… los servicios de una red de telecomunicaciones de un concesionario. Entonces, sí hay que ser concesionario, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Eh… Roberto Rodríguez nos pregunta… eh… ay, Dios… perdón. Roberto Rodríguez nos pregunta… para el caso de empresas nuevas, ¿qué recomendaciones en cuanto a requisitos específicos? Eh… 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 no sé si quieras contestar ahí, de todos modos tenemos el correo de Roberto y nos ponemos en contacto con él para ampliar esta… esta información, pero si… si quieres dar algún comentario. Sí, para las empresas nuevas, eh… lo… 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 vale la pena es, bueno, empezar a generar la información financiera de… 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 que se tenga, pero más que eso, este… pienso que lo que… lo que… para una empresa nueva es la… es la concesión, porque sin la concesión no se puede… no se puede desplegar. Eh… entonces, creo que uno de los pasos iniciales es… es… eh… llevar a cabo el trámite de la concesión única ante el IFT. Para eso, eh… pues, pues, la recomendación es acceder… accesar al… al sitio web del… del IFT y ahí, eh… descargar la información respecto de… de… del… del trámite para la concesión única. Yo tengo entendido que es un trámite bien… bastante expedito y es… eh… no es tan complicado. En caso de que… eh… bueno, ahí nos ponemos en contacto con Roberto para proveerle información justamente de ese trámite. Nosotros normalmente… eh… eh… la información disponible y, pues, para nosotros es muy sencillo tanto circularla como proveerle… eh… cierta retroalimentación en caso… o cierto acompañamiento en caso de que sea necesario, ¿no? También, eh… nosotros estamos en contacto con despachos de abogados que pueden… eh… pueden eh… contribuir o pueden colaborar, pues, es cuestión de que nos digan si existe interés por… de su parte. Si no se puede… eh… digamos, el trámite ahí viene… eh… bastante bien descrito. Hay unos lineamientos que te dan… eh… mayor claridad respecto de cuáles son el régimen de concesiones… eh… que también les podemos pasar con mucho gusto… eh… y una vez que… que ya identifiquen cuál es la concesión que más les conviene, pues, eh… gestionarla… y, este… o si es que ya tienen una… eh… pues, también analizarla, ¿no? eh… eh… pero… eh… pienso yo que para una empresa nueva, el primer paso… eh… es… eh… muy bien. Muchas gracias, Manuel. Sheila nos… eh… eh… hace dos preguntas. Una de ellas es… eh… pueden ser localidades urbanas y rurales… para el despliegue de… para el despliegue de… para el despliegue de… para el despliegue de infraestructura, si se pueden considerar urbanas y rurales de las localidades. Sí, claro que sí. Esa es la… solo es una pregunta o son… o eran dos. Sí, esa es una. La segunda es ¿cuál es la tasa de interés? Ah, ya. Sí. Mira, este… para la primera pregunta no hay ningún problema si son urbanas o rurales. O sea, eh… en la medida de lo posible que sean localidades eh… prioritarias, pero sin… incluso si no son prioritarias conforme a la base de datos que nosotros… nosotros también con mucho gusto les vamos a pasar cuando nos contacten. Eh… digamos, el programa de cobertura social definió diez… cerca de diez mil… localidades prioritarias. Eh… y… en la medida de lo posible nosotros buscamos que los despliegues vayan a esas localidades. ¿Por qué? Porque normalmente el… que se utilizó para… para determinarlas es que no haya conectividad, que tengan cierto grado de margen. Entonces, eh… para nosotros pues es muy importante que eh… pues llevar conectividad a esos lugares. Ahora bien, si el proyecto eh… no… no pasa por ahí, eh… pues… o sea, tampoco hay problema. Es… es… es algo que es… que es deseable y que nosotros estamos impulsando, pero si el… por… por el modelo de negocio del proyecto no se… no se… no se… no se va por ahí, eh… no… no se descarta el proyecto por eso. O sea, lo… 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 lo analizamos, ¿no? Y tal vez, eh… ya una vez que compartamosla y que intercambiamos la información… eh… 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 vemos que hay factibilidad para que pasen por ahí, ¿no? Entonces, es cuestión de ir intercambiando ideas para poder configurar eh… la propuesta… la propuesta final. Eh… 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 aprovecho para… para… para mencionar que… toda la información que se cruza entre eh… 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 el organismo y los desarrolladores eh… eh… pues se le da un tratamiento de información confidencial, se firma un… acuerdo de… 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 de un NDA. Entonces, este… para que tengan también toda la… la tranquilidad de que la información que nos provean, pues no… 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 no va a ser circulada, se queda entre las partes y… y el organismo. Eh… eso con respecto a si las… si las… si las… es… indispensable que pasen por zonas eh… eh… de cierto tipo, pues no… eh… 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 como bien dije, pues todo… 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 es cuestión de irlos analizando, ¿no? Con respecto a la tasa de interés, la tasa de interés es una tasa de interés de 10 por ciento, es 10 por ciento a nada… eh… eh… va sobre saldos insolutos. Entonces, cada vez, eh… cada año… eh… va a ser el 10 por ciento de algo más pequeño, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Manuel. Eh… tenemos aquí, nos comparte Sheila su correo, muchas gracias, Alejandro Rodríguez, eh… Carmen Quiroz, Andrea Molina, eh… tenemos por aquí una pregunta que dice… Fernando Barrios nos dice, ¿es aceptable proyectos WISP? Si tienen concesión, no creo que hay ningún problema. Muy bien, muchas gracias, Sheila. ¿Dónde se pueden consultar las áreas de cobertura prioritarias? Ah, eh… en la… en la página de la… digamos, si uno le pone en Google, eh… programa de cobertura social SCT, sale y… un link a la… a la… a la página, al sitio web de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se puede descargar, eh… tanto la base de datos, como el programa en sí, en versión PDF, y… eh… también hubo una publicación en el Diario Oficial de la Federación, nada más que no me acuerdo la fecha, pero, este… digamos, buscándolo ahí en Google, eh… sale, y si no, de todos modos, nosotros se las podemos pasar, tanto… tanto la base de datos, como la documentación correspondiente. Nada más que nos digan, eh… este… a qué dirección enviarla, ¿no? Sí, 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 correcto, nada más, eh… si nos… si nos proporcionan sus correos y sus… eh… nombres para… para ubicarlos, identificarlos, y les podemos compartir tanto la presentación que… 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 acaba de proporcionar Manuel, eh… la información del… del proyecto… y, pues, toda esta información que están solicitando. Eh… Lidia Medina también nos… 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 pregunta… y, bueno, si podrían proporcionar el link para el… Soy un dicho, ya que en la página de Promten no lo… no lo ubica… este… Igual, si nos comparte su correo electrónico. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí… Si uno pone el cursor en, mira, de hecho aquí está, si uno pone el cursor en los diferentes cuadritos, ya te manda. Entonces aquí le picas y ya me va a abrir ahorita el programa. Sí, ya me mandó. Entonces, bueno, tal vez no sale en lo que estoy presentando, pero sí sale. ¿Sí se vio ahí o no? No, o sea, se ve que moviste el cursor, pero no despliega, pues no abre la pantalla. ¿Ahorita qué estás viendo? La presentación, los documentos de referencia. Ándale, sí, ahí píquenle y ahí sale, mira, tanto del programa de cobertura social como del programa de conectividad de los sitios públicos. Está base de datos de 19.000 sitios públicos prioritarios. Aquí viene un acceso a un reporte ejecutivo de los indicadores de coyuntura del sector que pueden ver. Aquí está el, el de, también, no le pica, ya te manda al estudio en PDF. Viene también el que le daba del análisis de proyectos de inversión para la provisión de servicios de banda ancha móvil. Ahí viene un ejercicio de una estimación de demanda, entonces ese les puede servir. Y viene una guía de infraestructura de telecomunicaciones que también pueden utilizar para ver qué tipo de antenas, qué tipo de infraestructura pueden utilizar para sus despliegues. Entonces, la idea es que nosotros les facilitemos la vida, que nosotros les podamos asesorar si es que lo requieren o proveer toda la información que tengamos en nuestra disposición o la que estemos elaborando para que generen proyectos de inversión que tengan sentido y que sean implementables y que lleven la conectividad a los mapas, al mayor número de localidades posible. Claro, sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Samuel Chávez nos comparte su correo. Félix Pérez nos comparte su correo. Muchas gracias. Melecio, Melecio Miranda nos da una aportación con el link de la cobertura universal punto go punto MX. Ahí lo pueden ver en el chat. Ingeniero Marcial Hernández también nos da una aportación de la Liga de Cobertura Social de la SCT. Ricardo y Lisa Liturri nos comparten sus correos. Lidia Medina nos da las gracias y quedan atentos a las presentaciones. Pues todos quienes nos han compartido sus correos y sus nombres para identificarlos, se los haremos llegar. Vamos a tener la sesión abierta unos minutos más para que quien así lo desea pueda dejarnos sus correos, sus nombres. Y si tienen preguntas adicionales que ya no alcanzamos a responder, pues se las haremos llegar a Manuel para que se las contestemos de manera directa. Bueno, no sé si quieras agregar algo adicional, este Manuel, sino para dar por. Sí, pues nada más este agradecerles por su tiempo. Qué bueno que pudieron venir. Reiterarles la invitación a que se acerquen con nosotros. Aquí están las direcciones. En correo electrónico a las cuales nos pueden mandar sus dudas, sus propuestas. Y justamente reiterarles que estos proyectos ya están rindiendo frutos. Ya llevamos apoyos que se están traduciendo en conectividad. Ya estamos contribuyendo efectivamente a producir la brecha digital, a proveer mayor cobertura. También decirles que contamos con ustedes para que nos ayuden a cumplir estas metas. Nosotros tenemos un compromiso para expandir la cobertura. Y de la mano de los desarrolladores. Entonces, lo que esté en nuestras manos para poder hacer realidad estos despliegues, nosotros con mucho gusto lo vamos a llevar a cabo dentro de las esferas competenciales que tenemos. Y pues decirles que se apuren porque también la línea de financiamiento tiene ciertos límites. Entonces, hay que aplicar lo más rápido posible. El procedimiento no es largo. Yo creo que en dos meses queda. Si ya se tiene una propuesta que tenga sentido. Entonces, invitarlos a que se acerquen con nosotros, a que nos compartan sus visiones. Ir configurando una propuesta de proyecto para que sea financiable lo más pronto posible. Entonces, hay evidencia de que estas cosas se pueden llevar a cabo de manera exitosa. Entonces, pues es invitarlos para que colaboren con nosotros en los próximos días. Nada más pues agradecerles nuevamente. Muy bien, Manuel. Pues muchas gracias. La información muy completa, muy concreta. Sé que nos va a funcionar. Y a nuestros asistentes, pues agradecerles el tiempo que nos brindan para participar en estas sesiones. Y reiterarles lo que ya, Manuel, ha sido muy claro y muy concreto. Estamos aquí para apoyarles y para ayudarles en el desarrollo de esos proyectos. Y con toda confianza nos pueden contactar. A los correos que ya tienen ahí o en la página de Promtel nos pueden ubicar. A todos los que nos han compartido sus correos, les haremos llegar la información. Y estamos a sus órdenes. Y pues no me queda más que agradecerles nuevamente y desearles que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye. Bye.